La cantidad de información a la que estamos expuestos hoy en día, añadida al contexto tecnológico en el que vivimos, hace que cada vez sean más necesarias habilidades y aptitudes que permitan gestionar de forma adecuada toda esa información. Esa capacidad es lo que se conoce como ALFIN, alfabetización informacional. Para los profesionales de salud, el tener disponible la información más actualizada es sinónimo de calidad. Es poder garantizar una práctica profesional basada en la mejor evidencia, en todas las áreas competenciales. Con este NOC queremos hacer una introducción a la búsqueda bibliográfica, poner de relieve su importancia y ofrecer una formación donde poder aprender el poder de la información. La inscripción es libre y gratuita. Puedes hacerla a través del link asociado a este vídeo. FUDEN te descubre el poder de la información. ¿Te unes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!